Bienvenida, bienvenido a esta meditación poderosa. Es una meditación guiada, yoga nidra, para conectar con tu doble cuántico. Bienvenida, bienvenido a esta meditación. Es un ser ilimitado con infinitas posibilidades. A través de esta poderosa técnica de meditación yoga nidra, podrás enviar el mensaje que tú quieras a tu subconsciente, conectando con el poder latente en el nivel más profundo de tu mente, en unión con nuestra verdadera naturaleza, sumergiéndonos en la experiencia del ser desde el silencio interior, cada día un poco más cerca de nuestro propósito vital. Esta práctica de meditación nidra es un regalo que te haces, un encuentro con la energía sanadora profunda y recuerda que te mereces lo mejor. Busca una postura cómoda, tumbada, con tu columna estirada para que fluya bien la respiración. Tápate con una manta reconfortante, pero ligera, intenta crear un nido lo más confortable posible para la práctica, un lugar de descanso divino, un espacio único. Ahora, túmbate boca arriba con las piernas separadas, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y ligeramente separados, con las palmas de tus manos mirando hacia arriba. Relaja la parte de atrás del cuello, la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho. Cierra suavemente tus ojos y permanece inmóvil hasta el final de la práctica. Centra tu atención en el momento presente y haz la siguiente afirmación internamente tres veces. Me conecto con la luz del saber interior. Me conecto con la luz del saber interior. Me conecto con la luz del saber interior. Ahora, lleva la atención a tu respiración. Inspira profundamente, contando hasta cuatro. Expira contando hasta ocho. Esta respiración promueve la relajación profunda. Continúa. Inhala contando cuatro y exhala contando ocho. Una vez más, inhala contando cuatro y exhala en ocho tiempos. Siente cómo la tensión se desvanece. Relaja completamente todo tu cuerpo. Tu frente, entrecejo, tus ojos pesados, la mandíbula suelta. Relaja tus hombros sin tensión. Afloja el abdomen. Siente tu cuerpo más y más pesado. Entrégate plenamente, afloja todos tus músculos, relájate más y más, déjate llevar por la voz que te guía, suelta el control. Si vienen pensamientos, déjalos pasar, simplemente observa, sin juicios, mantente presente en este momento, con tu mente alerta pero relajada. Entrégate más y más. Observa cómo poco a poco tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Conviértete en un testigo observando tu cuerpo en entrega total. Sankalpa. Resolución afirmativa que se repite mentalmente tres veces al principio y al final. Final de la práctica. Decide ahora buscando en tu interior ese propósito, ese pensamiento semilla, ese código creador. Búscalo en tu corazón que es el portal hacia tu verdad y conecta en este momento con tu doble cuántico. Pidiendo que te inspire y te ayude a traer eso que deseas. Aquello que es bueno para ti y también es bueno para ti. Fija una resolución personal para ti. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres traer a tu vida para expandirte? ¿Qué te gustaría potenciar o mejorar? ¿Qué quieres crear? La frase que componga el Sankalpa será lo más breve posible, inspiradora, evocadora y directa. Así pues, en este momento descubre una afirmación para ti. Algo que quieras traer a nivel físico, energético, emocional, mental o espiritual. Lo que emitimos al universo en forma de pensamientos genera atracciones con energías afines. Por eso tu resolución ha de ser afirmativa. Permite ahora que aparezca tu Sankalpa desde tu corazón y con la ayuda de tu doble cuántico. Repítelo tres veces interiormente con determinación, sentimiento y plena conciencia. Sankalpa Sankalpa Ahora, una vez fijado tu Sankalpa, concentra tu atención en todo tu cuerpo. Siéntelo como una unidad indivisible. Todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Dirige tu atención hacia adentro. A continuación, permite que mi voz te guíe en la rotación de la consciencia por todo el cuerpo. Vas a desplazar tu enfoque de un punto a otro del cuerpo a medida que yo iré nombrando las diferentes partes de tu cuerpo. Toma conciencia y vas a ir colocando puntos de luz a lo largo de todo tu cuerpo en las partes que van siendo nombradas. Empezamos. Dirige la atención al entrecejo. Visualiza allí un punto de luz. Una pequeña estrella centelleante. Una pequeña estrella centelleante. Hombro derecho. Codo derecho. Muñeca derecha. Meñique derecho. Anular derecho. Dedo corazón derecho. Dedo índice derecho. Pulgar derecho. Muñeca derecha. Codo derecho. Hombro derecho. Hombro derecho. Base de la garganta. Hombro izquierdo. Codo izquierdo. Muñeca izquierda. Meñique izquierdo. Anular izquierdo. Dedo corazón izquierdo. Dedo corazón izquierdo. Dedo índice. Dedo pulgar izquierdo. Muñeca izquierda. Codo izquierdo. Hombro izquierdo. Base de la garganta. Centro del pecho. Lado derecho. Lado derecho del pecho. Lado izquierdo del pecho. Centro del ombligo. Pelvis o base de la columna. Cadera derecha. Cadera derecha. Muslo derecho. Muslo derecho. Rodilla derecha. Pantorrilla derecha. Tobillo derecho. derecho, dedo pequeño del pie derecho, cuarto dedo, tercer dedo del pie derecho, segundo dedo, dedo gordo del pie derecho, tobillo derecho, pantorrilla derecha, rodilla derecha, muslo derecho, cadera derecha, centro pélvico, base de la columna, cadera izquierda, muslo izquierdo, rodilla izquierda, pantorrilla izquierda, tobillo izquierdo, dedo pequeño, dedo cuarto, dedo tercero del pie izquierdo, dedo segundo, dedo gordo del pie izquierdo, tobillo izquierdo, pantorrilla izquierda, rodilla izquierda, muslo izquierdo, cadera izquierda, base de la columna, centro del ombligo, centro del pecho, lado derecho del pecho, lado izquierdo centro del pecho, centro del pecho, base de la garganta, tercer ojo. visualiza todo tu cuerpo como un mapa de estrellas, el universo fuera y dentro de ti. visualiza todo tu cuerpo flotando en un océano de estrellas luminosas. visualiza todo tu cuerpo como un mapa de estrellas luminosas. La energía cuántica está entrando en tu organismo. Envía al universo tu amor y agradecimiento. Todos nosotros vivimos en dos tiempos simultáneamente. Te va a llegar información creada solo para ti. Espacio o cielo de la conciencia. Observa el espacio oscuro que se muestra en la zona de tu frente, como si fuera una pantalla de cine. Percibe esta información que está creada solo para ti. Cualquier sonido. Sensación. Visión. 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 Luces. Cualquier símbolo que aparezca en este espacio de la conciencia. Visualiza ahora a tu yo futuro, a tu yo cuántico. Conecta para recibir la información, la ayuda que quiere recibir tu yo actual. Recuerda que en estos planos no existe el espacio-tiempo y que tú estás totalmente preparada, preparado para recibir información. Tu creatividad, tu inspiración y tu potencial son ilimitados. Haz una inspiración profunda y conecta con tu corazón. Ábrete para enviar y recibir tu energía de ida y vuelta a tu yo cuántico. Visualiza una figura de infinito como un ocho. En un lado estás tú aquí y ahora. En el otro lado se encuentra tu doble cuántico. No te puedes puedes dejar. No te puedes dejar. No te puedes ver algún sitio. No te puedes dejar. Siente la vibración ondulante que se mueve por este lazo que conecta los dos extremos. Ahora realiza de forma interna alguna pregunta que necesite respuesta. Siente la vibración. Percibe cualquier sensación, cualquier visión, cualquier mensaje. Siente la vibración. También puedes visualizarte en ese yo cuántico, en ese yo futuro. Con esa cualidad, con ese deseo, con ese sankalpa que has emitido al principio de la meditación. Permite que el poder psíquico y la intuición se manifiesten. Siente la vibración. Siente la vibración. Siente la vibración. Lo que aquí se presente de forma imparcial, sin juicios o valores, desde el desapego. Solo observa, observa, ábrete al espacio de la conciencia testigo. Siente la energía creativa de tu intuición. Está conectada con tu yo cuántico. Esa energía creativa mana sin cesar. Siente la fuerza inconmensurable, indescriptible del espacio infinito. De lo eterno que se manifiesta en todas las cosas. Que se manifiesta en ti. En cada célula de tu ser. Una fuerza que te hace brillar como un diamante de infinita luz. Conecta con tu esencia hacia adentro. El vacío tiene la información. Confía y cree. Verás señales por todos los lados. Creando desde el juego. Desde la apertura. Desde la libertad. Tú eres tu propia maestra. Tu propio maestro. Libérate. Confía en tu potencial. En toda tu luz. Trae el cielo a la tierra. Y baila con tu esencia. Sankalpa. Recuerda ahora tu Sankalpa. La resolución afirmativa que has creado al comenzar la sesión. Deja que vuelva a ti una vez más. Y repítelo internamente tres veces como al inicio del yoga nidra. Sankalpa. 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 Tu sancalpa, tu resolución afirmativa, se manifestará sin duda alguna. Confía. Puedes lograr cualquier cosa. Confía. Percibe tu propósito ya como una realidad aquí y ahora. Confía. Sienta poco a poco tu atención a tu cuerpo físico. Siente el peso de tus huesos, de tus músculos. Siente tu circulación. Siente tus aguas internas. Siente el fuego de tu digestión. Siente a través de tu piel el contacto con el mundo externo. Visualízate en esta habitación. Comienza a realizar movimientos sutiles internos. La lengua en el interior de la boca. Los ojos. Movimientos externos. Comenzando con las extremidades. Estirando con mucha suavidad. Hasta que poco a poco nos vamos colocando sobre nuestro costado derecho en posición fetal. Siente tu corazón. Siente el beneficio de la práctica. Siéntete presente en este precioso instante. Escucha la voz de tu yo cuántico que a veces no usa palabras y que solo ocurre dentro de tu corazón. Siente esa profunda paz. Siente esa profunda paz. Siente la profunda paz. Siente la profunda paz. Siente la discriminación. Siente la profunda paz. Siente la colonia. ¡Siente lainderá! potencia que eres. Ahora es el momento. Despierta tu esencia y brilla en tu propia luz. Conecta con todo el amor que eres. Tú eres un ser multidimensional. Conecta. 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 Conecta.